Ojos que me vieron Su perfil y un tiempo lleno de consuelos Me abriste las alas y yo te agradezco Porque me diste una estrella montada de consejos Quiero revelarte todo lo que siento Eres luz y sombra, pan y vino eterno Eres mirada cansada de angustias y tormentos Francamente viejo, sin cesar te entrego Todo el sentimiento de mi canto nuevo Eres mi sangre adorada que cubre mi universo Quiero ser espejo de tus ojos tiernos Quiero ser el ángel que velan tus sueños Quiero llevarte por siempre aquí junto a mi pecho Padre sos palabra grabada en mi mente Padre sos emblema que viste mis sienes Padre son letras doradas que guardo muy ferviente Quiero revelarte todo lo que siento Eres luz y sombra, pan y vino eterno Eres mirada cansada de angustias y tormentos Francamente viejo, sin cesar te entrego Todo el sentimiento de mi canto nuevo Eres mi sangre adorada que cubre mi universo